¿Eh? Super rica. Super vaca dando tremendo cuadrangular. Para el centerfield. Patazo super grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Patazo. 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 Patazo esiliado. Ricardo Gutiérrez Un jorón para los maestros de Luis Arriba Ricardo Gutiérrez con el esterno Un jorón para el centro del estilo Los maestros de Luis Arriba con el jorón de Ricardo Gutiérrez Gracias por ver el video